Hola a todos. Bienvenido a mi canal. No olvides seguir mi canal y habilitar las notificaciones para mantenerte al día con la información y los desarrollos más recientes. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de acceder a nuestro vídeo. Queridos seguidores, Ander Sel es un pasajero en América? Se ha informado que Ander Sel, que acaba de regresar a Turquía, está planeando unas nuevas vacaciones. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver los vídeos hasta el final. Podrás recibir las últimas noticias al instante, estás en el camino correcto. Las hermanas Gamze Ander pasaron unas vacaciones maravillosas. En Milan. Todo el mundo hablaba de ellos. Gamze registró cada momento de su vida en Milan. Compartió muchas fotos en sus redes sociales. Recibió muchos comentarios y me gusta. Llegó gratis con los anuncios navideños de Dimple. Y el día ha terminado. Gamze anunció que obtuvo una visa de salida de los Estados Unidos para ir a Milán sin cansarse del nuevo período. Se espera que los hermanos Ersel viajen a los Estados Unidos el 15 de abril para el Festival Anual de Música Coachella en California. Ander Sel siempre ha asistido a ese festival, excepto en el año del Covid. Podemos decir que pronto veremos a los grandes en USA. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides seguirnos, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en otro vídeo. Cuídate. Adiós, adiós.